Música Soy el negro Rosy, estoy acá con mi hijo Río en casa Bueno, en primer lugar agradecer y celebrar esta movida de La Música Nos Salva que es una posibilidad en este tiempo de cuarentena de poder hacer algo de salir con lo que hacemos en este momento donde tenemos que cuidar de este virus como si fuese una bomba atómica que en cualquier momento nos va a hacer mierda a todos, a todes Soy integrante de una banda de rock que se llama Celote Básicamente hago las canciones y las canto y toco una de las guitarras, la otra guitarra la hace el Tincho Acosta En el bajo está Eugenio Massa y en la batería Maxi Masucci El año pasado tuvimos la posibilidad de hacer un recital en un centro cultural que se llama En Eso Estamos En Eso Estamos Y a través de la productora Dos Puntos podemos registrar esta canción que supongo que van a escuchar a continuación y ver Espero que les guste, que se llama No Reluce Esta bandera nos acompaña como telón siempre Que la dibujó un amigo, un duda, me pueden buscar Y a nosotros nos pueden buscar también en Instagram como Ocelote Rock Bueno, espero que les guste y gracias por la movida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!